La Municipalidad de Valdivia lanzó el Fondo Concursable para el Adulto Mayor con el objetivo de promover e incentivar la participación de la tercera edad a través de la implementación de proyectos que satisfagan sus necesidades y que contribuyan un real aporte al mejoramiento de su calidad de vida. Podrán concursar a este fondo todas las organizaciones de adultos mayores con personalidad jurídica y que tengan domicilio en la comuna de Valdivia adcritas al programa municipal para la tercera edad. El alcalde Omar Sabat explicó que a este fondo pueden concursar todas las organizaciones de adultos mayores con personalidad jurídica y que tengan domicilio en la comuna y estén adcritas al programa municipal para la tercera edad. La recepción de proyectos es hasta este 26 de julio y pueden postular a un monto máximo de 600.000 pesos por agrupación.